Asimismo, pedí a ese mail de contacto que la gente explicara por qué no se pondría en la vacuna. Nos llegaron de todo. Mi favorito, este voice note. Es una morra que ya cachó a su vecina o a su tía. Entonces ya se le acercó a grabar así de que... Fue un periodista de neurosis. Un periodista como los de disminigeno. ¡Le mandamos su...! ¿Cómo se llama esa chica que les mandaba? Los notí... No sé, el caso es que ahí les mandamos un reportero a toda la tropa que anda informándonos. Hizo trabajo en campo esta persona que nos mandó un correo. En el que nomás se sienta y graba a una tía que se dedica a escuchar pendejadas que le llegan por el WhatsApp. Información no fidedigna. Tan fácil es en el mismo aparatito donde abriste esa nota en WhatsApp. O leíste esa pendejada que te llegó o escuchaste ese voice note de un doctor falso. Google. Tecleas el tema. ¿Ves cuánta información te sale? Y de nuevo, si las pinches páginas están llenas de publicidad como de... ¿Cómo agrandar tu pene? Y pendejadas así. ¡Son falsas! ¡Carajo! Fuentes fidedignas. Creo que la humanidad está en un estado en el que necesitamos informarnos antes de aplicar la pinche verborrea. ¡Carajo! Dicho esto, escuchemos. ¿Te mandan muchas cosas o no? Sí. ¿Sí lo estás viendo? No lo veo, sí. ¿Estás poniéndote al tiro? Es que hay que ponerse al tiro, Marcela. No sé si te mandé el video de... Ahí va, no sé si te mandé el video. ¿De que ya pusieron la vacuna y se murieron muchos en Reino Unido? ¿Dónde? ¿Quiénes se murieron en Reino Unido después de la vacuna? ¿Dónde? A ver. Gente... Gente muere en Reino Unido por vacuna. Verificación de datos AFP factual, falso. O sea, Google ya tiene un filtro que te dice, este link está mal. Mueren dos personas que recibieron la vacuna. Falso. Información falsa, carajo. Qué fácil. ¿Cuánto te tardaste? Ni un minuto. Ni un minuto. Ni un minuto. Y vamos a escuchar las historias de la señora. Porque no solo empieza con la gente. Te puede provocar la homosexualidad y el acoso, ¿eh? Si te la pones, automáticamente se aparecen Yayo Gutiérrez y Rix en tu casa a acosarte. Se tiene una atracción por el Richard. Sí, no más. Contiene feto. ¿Cómo te inyectan un feto? O sea, vos te habías embarazado el brazo, güey. Imagínate, así los fetos los meten a una licuadorcita. Agarramos unos fetitos bebés. Tendrían que ser espermas para el caso, ¿no? Agarramos unos fetos bebés y se los inyectamos a la gente. ¿Para qué? No sé. ¿Qué más tiene la señora? Creo que al contraste sería bueno, ¿no? Porque traerán células madre, güey. Señor saborzado. Ahí vamos a ver qué hice la señora. Es una situación que te pinta tu mentira y ya no crees en Dios. Ya no crees en Dios. Ah, pues yo era muy religioso, güey. Lleva todos los 12 de diciembre a la villa, a rezarle a la virgen, a las gracias. Pero me puse la vacuna y me volví bien ateo, güey. Sí, señora, ya no mande nada. Ya no mande nada. Si va a mandar pendejadas que no anda verificando, por favor no las ande mandando.